¡Hola! ¡Soy Bianca! ¡Hola! Hoy, Bianca y yo jugamos en un parque interior. ¡Mira! ¡Estos son toboganes! Rosa, azul y amarillo. ¿Cuál te gusta? ¿El azul? ¡Vamos! ¡Ok! ¿Estás lista? ¡No tengas miedo! ¡Yujuu! ¡Genial! ¿Ahora el amarillo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajajaja! ¡Nademos! ¡Nademos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Veo un pez! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Columpios de pescado! ¡Columpio, columpio! ¡Columpio, columpio! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Sujeta la aleta! ¡Columpio, columpio! 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 Moto de dos ruedas. No es muy estable. Es un manillar. ¿No te gusta la moto? Encontraremos algo más. ¡Déjala ir! ¡Brum! ¡Aparca! ¡Bip, bip, 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 bip! Y ahora vamos a conducir el coche. ¡Brum! ¡Entremos! ¡Oh! ¿Hay una puerta aquí? ¡Hop! ¡Bianca, mira! ¡Es un motor! ¡Cierra la puerta! ¡Y nos vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás conduciendo! ¡Di, me voy! ¡Di, me voy! ¡Oh! ¡Un burro te ha encontrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Y, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un buen burro, ¿verdad? ¡Estas son sus orejas! ¿Y quién es este? ¡Hay una granja entera, Bianca! ¡Incluso tienen un burro rosa! ¿Ves? ¿Y quién es esta? ¡Una oruga! ¿Puedes arrastrarte por allí? ¡Cucú! 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 ¡Y ahí puedes beber un poco de agua y volver a jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bianca jugará un poco más! ¡Uop! ¿Y a ti? ¿Te gusta jugar en centros de recreo y áreas de juego interiores? ¡Escríbenos a dónde podemos ir! ¡Hasta luego! ¡Adiós!